Hola mis señores escraperos, que tal, como estáis? Mi nombre es Sonia por si no me conocéis y os invito a que os suscribáis al canal para no perderos nada también os invito a que os paséis y os suscribáis por mi cuenta de Instagram ya que por ahí voy subiendo contenido adicional, cositas que os quiero contar con antelación vídeos del PRT que sé que os gusta un montón y os reís un montón y para que pertenezcáis a esta pequeña gran familia que vamos siendo todos poco a poco en el vídeo de hoy, como lo prometido es deuda, os dije que comprando la colección de Feliz Navidad vale, os iba de regalo este super taller no me digáis que no es una monada, me encanta o sea, puede ser más mono, mirad que cosa más mona o sea, es gordote, tochote, como nos gustan con esta portadita y voy a enseñaros un poquito solo, vale, un poquito un poquito así que vamos a la mesa vale, pues paso a enseñaros la colección de Feliz Navidad de este año 2022, vale son 28 papeles diferentes, con 7 hojas de recortables imprimibles en formato DIN A4 en este caso voy a utilizar la horizontal y ya sabéis que la tenéis en formato digital tanto en horizontal como en vertical e impresa de 30 y medio por 30 y medio, vale como siempre os digo cartulina a partir de 180 gramos hasta 250 gramos yo la utilizo de 250 con una impresora normal y corriente de casa si podéis haceros con una Epson Ecotan yo tengo alguna en la caja de información lo vais a agradecer porque gastan super mega poco entonces nosotros los scraperos no hace falta que tengamos una calidad de imprenta, vale así que nada paso a enseñarosla y esta es nuestra colección de Navidad super mona tiene bastante ilustración la verdad que he metido super pocos básicos luego porque es que me encantaban todos entonces ay dios mío ha sido super difícil decidirme por por papeles por quitar entonces incluso los básicos están decorados, vale pero es que me encantaba me encantaban todos bueno, he jugado con el rojo el azul el doradito y he querido meter así, vale con reflejos pero básico, básico porque ya os digo que ya vais a ver que es bastante lo que es que es que tiene dibujo casi todo entonces sí que me apetecía meter lo que son básicos simples veis que tiene como un destello como un degradado nada he vuelto a meter otra bola de Navidad como la del año pasado parecida, vale la he puesto diferente y luego en los recortables la tendréis vacía y he amoldado los die cut para que os entre dentro de la bola lo que queráis meter vale me parece que es super mona fijaos este papel no puede ser más bonito el regalito la flor de Pascua bueno este Papá Noel aquí en su casa leyendo o en la casa de los peques leyendo la la cuna de las cartas fijaos que pequeñita la carta de los de Papá Noel madre mía fijaos esta que bonita siempre sabéis que metemos madera esta con las bolitas así veis lo que os digo que es que al final tiene como mucho dibujito y es que me encantaba pero no quería quitar ninguna este Papá Noel me privaba o sea uff digo no puede ser le tengo que meter aquí por encima de las casitas y demás y luego he querido meter también duendecitos que me parecen super monos fijaos que rico esta que me encanta bueno el portal de Belén vale con los animalitos el niño Jesús María y San José vale he vuelto a meter vale otro degradado en azul aquí la duendecita esta colocando un regalito más en el árbol esta otra bueno estos son básicos vale lo que pasa que bueno pues están un poquito adornados esta es igual que la roja pero en dorado y es que no sabía por cual quitar quería quitar una de las dos pero decidí meter las dos porque la verdad que me encantaban vale este básico también este otro estos que me decís de estos duendecitos aquí con el saquito las luces de navidad o nevadito una monada este otro bueno estos regalos me encantan o sea este papel me priva y he vuelto a meter vale un gris lo que es un plateadito así lleva como un degradado y demás vale para que pues complemente un poquito y no sea todo tan decorado bueno que me podéis decir de estos muñecos de nieve por favor me encantan y venimos aquí al tema tarjetas tema tarjetas las he sacado en grande creo que tienen bastante posibilidad vale entonces las he querido sacar como dos dos tandas en grande y en chiquititas también no he metido a los reyes magos en en lo que son las tarjetas porque se me olvidó hacer el papel de los reyes magos yo os voy a contar la verdad y lo tuve que hacer en el último momento y ya no iba a trastocar todo y digo bueno pues no pasa nada si no van los reyes magos está en el papel decorado y que tampoco son unos reyes magos como para a ver pues es la silueta lo pones y punto los reyes magos como tampoco los he puesto los die cards vale porque me parece que no son reyes magos yo que sé dibujados a mano así bonitos como para exponerlos aquí entonces pues sí una colección de de navidad con su papá noel y sus reyes magos pero que es que de banco de imágenes es lo que hay y es lo que hay vale vale he querido meter estos duendecitos porque quiero hacer una cosa y me apetecía por si yo que sé hacéis una cajita y os apetece poner justo yo mi idea es señalar los paquetes donde tiene el regalito sabéis que yo a las niñas las meto siempre en el calendario de adviento algún regalo y me apetecía diferenciarlos con estos entonces he puesto los muñequitos estos para recortarlos y ponerlos vale tenéis números del 1 al 6 vale he vuelto a repetir del 1 al 6 por si queréis hacer un diario de navidad vale que no tengáis que imprimir esta hoja dos veces o lo que sea imaginaos que la cogéis impresa y es una faena pues que se os quede en el número 31 entonces ya lo he hecho todo y así no tenéis que hacer nada vale los die cut están ya al tamaño para que os entre en la bola vale pues bolitas de navidad flor de pascua bueno esto es el montaje que tengo yo hecho en el portal de Belén que eso sí que nos entra aquí vale porque eso lo pondría yo como portada no lo pondría dentro de una bola vale entonces pues el portal de Belén es verdad que no lo he reducido en tamaño si lo que quisierais meter en la bola con imprimirlo en tamaño a 5 es suficiente vale todo esto se entra esto obvio no se entra porque lo tenía que reducir muy muy chiquitito no se iba a ver y casi que es mejor pues para ponerlo en una portada lo que sea el Papa Noel si entra el regalito también los muñecos de nieve también vale el niño también la chimenea no pero bueno si la quisiera lo podéis imprimir lo que os digo en tamaño a 5 los regalitos sí estos también vale y nada pues esto es lo que tenéis estos también entran y esto es lo único que yo no he reducido vale entonces si vosotros lo quisierais meter en la bola y hacer una composición pues lo imprimís en tamaño a 5 vale pues esta es nuestra mega super colección de navidad menudo vale pues lo tenemos así y nada le he puesto este lazo de terciopelo rojo rojo precioso y nada aquí he puesto unas florecitas bueno ya sabéis que la portada cada uno lo podéis hacer como más os guste a mí es que la bola de navidad me super encanta siempre también la puse el año pasado y me gusta un montón entonces abrimos y tenemos un montón de pop-up que no os voy a desvelar vale entonces tenéis páginas y esto se abre y tenéis pop-up entonces hasta ahí puedo decir todos los que tienen estas pestañitas veis que las he puesto con imán pero para que nos demos cuenta de que al cogerlo tiene pop-up vale y no pase lo que me pasó a mí en mi álbum de verano vale que se me olvidó entonces este también tiene pop-up aquí y por detrás vale este también este no este también tiene pop-up este también tiene pop-up y bueno vaya que os he desvelado ahí un poquito bueno pues nada lo dicho comprando cualquier pues nada lo dicho comprando cualquier formato de la colección de feliz navidad ya sea digital e impresa os va a ir de regalito este este tallercito tan mono y tan chulo me encanta jo vale pues nada lo dicho comprando cualquier colección ya sea digital en horizontal o en vertical e impresa os va de regalo el taller las personas que ya habéis comprado la colección que habéis sido varias vale os mandaré el tallercito lo tendréis en vuestro correo y nada pues que lo disfrutéis que espero que os guste un montón que lo llenéis de fotos bonitas estas navidades y nada vais a tenerlo desde mañana día 12 sábado 12 de noviembre hasta el hasta el sábado 19 de noviembre vale lo voy a dejar toda esta semanita entonces pues nada animaros a comprarlo porque nunca viene de más tener el tallercito como siempre os digo si no lo queréis hacer de navidad podéis utilizar la estructura tanto exterior como interior con los pop-up y demás para cualquier otra temática o sea que no os quedéis sin el taller así que ahí lo dejo empieza mañana día 12 y acaba el sábado siguiente vale tenéis una semana entera para adquirir la colección y os va de regalo el taller de navidad espero que os guste ponerme en comentarios que os parece y nada como siempre daros las gracias una vez más porque sin vosotros esto no sería posible que un millón un millón de gracias por todo vuestro apoyo y que nada si os ha gustado darle a like compartir suscribiros al canal y como siempre os mando un millón de besos se me olvidaba soñadores me veis super maquillada hoy vale si hay a alguien que le gusta los blogs blogs diarios blogs semanales blogs con cositas vale he abierto un nuevo canal que os lo dejaré aquí abajo así que ir corriendo suscribiros para no perderos nada darle a la campanita y así youtube os anunciará tanto en este canal como en el otro vale también darle a la campanita en este porque si no la activáis youtube no os recuerda los vídeos nuevos que vaya subiendo cada día cada semana cada cuando sea así que nada os espero por este canal y por el otro que os quiero mogollón hasta luego se me olvidaba vale este álbum le vais a tener a la venta si alguien lo quiere ya realizado y ya hecho vale para poner sus fotitos de navidad o para algún regalo o lo que sea escribirme a este correo electrónico que vais a encontrar aquí abajo y será vuestro así que ahora sí que me despido muchísimos muchísimos besos hasta luego corazones